Solo sabemos que somos tal, para, tal, tal, para, tal. Continuamos con el programación aquí en Para Todos. Les cuento que todos tenemos diferentes formas de comunicar, de expresar lo que sentimos. Algunos por medio del baile, otros por medio de la música y otros por medio de la escritura. Por ejemplo, Javier Rivero es un ingeniero químico titulado en la Universidad Nacional de San Agustín. Ha publicado ya diferentes poemarios y ha participado en diferentes recitales, como son La Caravana Poética y el VI Festival de Poesía en Lima, donde presentó sus poemas La Casa de la Literatura. Él es un escritor arequipeño y está ahora con nosotros aquí en el programa. Bienvenido, Javier, aquí a la familia de Para Todos. Muchas gracias, muchas gracias. Contento de estar aquí. Javier, cuéntanos, ¿cómo así te metiste al mundo de la literatura? De la escritura, de la poesía, ¿no? Bueno, yo entré al mundo de la escritura a través del mundo de la lectura. Creo que los que compartimos el hábito de escribir, lo compartimos gracias a que en algún momento hemos sido lectores voraces de todo aquello que caía en nuestras manos. Entonces, desde que yo era chico, digamos, no tanto, no tan pequeño, pero, digamos, desde siempre, desde que tengo uso, razón, me ha gustado mucho leer, ¿no? Me gustó mucho leer. Y, bueno, nada, eso me fue motivando a escribir. Al principio, pues, en los cuadernos de física, de matemática, del colegio. Y luego, cuando yo ocupaba demasiado espacio, pues, tuve que sacar un cuaderno especial para poder escribir ahí todas las cosas que se me ocurrían, que iban desde letras de canciones que yo recordaba y que me gustaban mucho y que no quería perderlas de vista, hasta cosas que se me ocurrían a mí, dibujos, ¿no? Y cada vez la escritura, de pronto, cada vez mi escritura, cuando escribía lo que yo sentía, de pronto iba tomando una forma estructural que se parecía mucho más a la poesía, ¿no? Y al uso del verso, de pronto, al inicio, por supuesto, que a la estructura narrativa, ¿no? Que a contar una historia propiamente, ¿no? Entonces, a ti te gusta expresar tus sentimientos por medio de la poesía. Bueno, no solo mis sentimientos, ¿no? La poesía no es solo para expresar sentimientos. Pero sí, exactamente. El hábito fundamentalmente es la observación. Los poetas tenemos una especie de, los escritores en general, tenemos una especie de antena alterna, prendida, que de pronto, pues, las personas a muchas cosas no le prestan demasiada atención y nosotros sí, ¿no? Cosa que, pues, este, ciertamente va en desmedro de ciertas habilidades nuestras, habilidades sociales sobre todo, ¿no? Normalmente no encajamos bien en la normalidad. Claro, porque todos somos distintos, ¿no? Sí, pues, esta cosa medio inhabitual de elegir cosas en la realidad que nadie nombra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una antena especial para eso, elegimos esa realidad. Y, bueno, y cuando hablamos, eso cuando hablamos de escritores, pero cuando hablamos de poetas ya es aún más extremo, ¿no? Le decimos que la poesía es el extremo del lenguaje y está ahí probablemente para nombrar las cosas de la realidad que están en el extremo de la realidad. Entonces, digamos, el dolor extremo, la pasión extrema, algunas emociones extremas están, pues, retratadas en la poesía y creo que en este libro también. Y es la manera en que tú las plasmas. Sí, bueno. Javier, has escrito ya diferentes poemarios. Ahora vas a tener una presentación este jueves de uno de tus poemarios. Sí, correcto. De este último, que se llama Objects in Mirror are Closer Than They Appear. Aquí le podemos observar. Muchas gracias por el obsequio. Aquí tienes el poemario. La traducción, en español, ¿qué significa? Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. Es básicamente, el título es en inglés porque así es la frase que está pegada en los espejos retrovisores de los autos como una señal de advertencia, ¿no? Así dice. Entonces, yo simplemente la copié. Por eso está en inglés y por eso el nombre, ¿no? ¿Y de qué trata este poemario, Javier? Bueno, es difícil decir de qué trata un poemario, ¿no? Un poemario, digamos, que tiene esas cosas. ¿En qué te has inspirado, entonces, en este poemario? Tiene un eje central, que es el fallecimiento de una gran amiga. Yo viví, pude vivir en la familia, ¿no? En la casa de familia de esta chica, ¿no? Joven, era mi compañera de trabajo. Y cuando yo me separé matrimonialmente, ella me... bueno, su madre me alquiló un departamento en su casa. Y, pero los espacios, teníamos espacios comunes, ¿no? Por ejemplo, la sala, el comedor, la cocina, eran espacios comunes. Entonces, allí como que convivíamos y se convirtió en mi hermana. Y ella falleció, lamentablemente, hace ya poco más de 10 años. Y básicamente ese es el tema central. El argumento central de mi libro es hacer un homenaje a esta persona que falleció tan tempranamente y en circunstancias en las que, bueno, por supuesto, nadie quisiera estar, ¿no? Ella salió muy tarde, una noche, a beber y a hacer piques con unos amigos suyos. En esa época era muy famosa. No sé si todavía lo sigue haciendo, no tengo idea. La avenida La Marina para hacer piques. Sí, sí. Hasta para los jóvenes siguen yendo ahí a La Marina. Bueno, eso es un poco terrible, ¿no? Porque además lo hacen seguramente y lo siguen haciendo en compañía del alcohol. Y mezclar autos, niños y alcohol ciertamente es una combinación que puede terminar en la muerte, como en este caso terminó en la muerte. Digamos, el tema, el eje central del poemario es ese. Alrededor de ese tema hay una discusión sobre fe y ciencia que también circunda en el poemario. Javier, ¿y por qué ese nombre del poemario? Porque estaba presentando, digamos que se empalma con mi segundo libro, ¿no? Yo estaba presentando mi segundo libro en Tacna. Mi madre vive allá en Tacna. Y, bueno, habíamos terminado de presentar el segundo libro y a manera de descanso al día siguiente, temprano en la mañana, nos estábamos yendo, nos estábamos retirando a boca de río, a la playa, a relajarnos. Y en un momento, de pronto, cuando no estábamos conversando y la bulla era poca dentro del auto, me quedé observando el espejo retrovisor y el espejo retrovisor tenía ese lema, ¿no? ¿Y qué viste en el espejo retrovisor? Parece que vi algo más que no estaba reflejándose. ¿Algo literal o algo mucho más allá? No, 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 algo mucho más allá, ¿no? Lo que pasa es que tenía este eslogan, ¿no? Y la frase dice, en inglés dice, objects in mirror. No dice, objects reflected in this mirror o algo como que estuviera haciendo mención a estar siendo reflejado en el espejo. Sino dice, los objetos en el espejo. Entonces, de pronto, en esa diferencia yo encontré que podían haber objetos adentro del espejo y que ese espejo podía ser, digamos, el portal para un mundo, para un universo. Para otra dimensión. Sí, para otra dimensión, para un universo alterno, ¿no? Como dice en la física. Esa es parte de la estructura física que te decía hace un momento de la cual también habla. Y entonces yo voy buscando estos espejos retrovisores. En estos espejos retrovisores a mi amiga viva, ¿no? Y entonces es como que el pie que yo necesitaba para poder trabajar este texto que tenía en la cabeza hace tanto tiempo. Javier, en verdad, qué motivador lo que me estás contando. De verdad, quiero leer este poemario, saber de qué trata, qué es lo que transmites en este poemario. Cuéntanos sobre esta presentación. ¿Dónde vas a hacer la presentación de tu poemario? ¿A qué hora? Sí, es el 24, este jueves 24 a las 7 de la noche. Invita a los televidentes, por favor, Javier. Invito a todos los televidentes a estar el día jueves 24 a las 7 de la noche en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y compartir la presentación de este libro de poesía. Pues haremos la presentación el gran poeta italo-peruano Mauricio Medo, la gran, enorme actriz arequipeña, la primerísima actriz arequipeña, Doris Guillén y por supuesto los representantes de la editorial Aletella y yo que simplemente estaré leyendo algunos poemas ese día. Javier, ¿y dónde pueden adquirir el poemario? El poemario hasta el día jueves lo pueden adquirir solamente conmigo por redes sociales o ese mismo día, el día de la presentación. Después de la presentación va a haber una venta y una firma de libros ahí también en la biblioteca y después de eso en la librería San Francisco, en los siguientes días ya debe estar el libro en la librería San Francisco, en la librería Director y en SBS aquí en Arequipa, ¿no? En Lima, pues también vamos a estar en la librería Luis Rey y en la librería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ok, Javier, entonces, queridos televidentes, quedan todos invitados para asistir a esta presentación de este gran poemario de Javier, como lo pueden observar aquí. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más aquí en Para Todos.